La actriz Blanca Suárez está viviendo una de las mejores etapas profesionales y personales. Al éxito de la serie Las Chicas del Cable, que ya está rodando su tercera temporada, se ha unido a que se ha convertido en la nueva embajadora de la campaña Smart Girl by Samsung, marca de la que también Paula Echevarría es imagen. La madrileña ha acudido hoy a la presentación de la campaña y hemos podido verla de lo más sonriente y con un nuevo cambio de look. La actriz ha optado en esta ocasión por cambiar el color de su pelo a un caoba anaranjado. Y como no podía ser de otra manera, la actriz ha sido preguntada por su supuesta relación con el también actor Mario Casas, pregunta con la que ha jugado al despiste. Yo estoy muy bien, sí, sí, dicen un montón de cosas. Yo estoy muy feliz, súper, gracias. Y ha asegurado que con el ritmo de vida que lleva es complicado pasar tiempo con sus seres queridos. Yo intento en mi tiempo libre ver a todo, a veces cuesta, pero me cuesta ver hasta mi pobre pistacho, que lo tengo ahí, sí, claro. Pero bueno, ahora viene el tiempo libre y hay que retomar todo, amigos, familia, todo lo que hay. Aún así la madrileña no ha cerrado la puerta a trabajar como actriz al otro lado del charco.